Me estoy saliendo de bañar amigos Y solo les quiero dar una ley de vida Hay que aprender a estar solos Para poder estar con alguien más Si no sabes estar bien contigo mismo ¿Cómo esperas compartir tu vida con alguien? Y en otras noticias amigos ¿Quién creen que acaba de llegar A Rayitos House porque es su despedida? ¡Hola! Amigos, quería decir que hoy es mi último día en México Y estoy ahora mismo aquí con Rayitos Hola, bienvenido a Rayitos House Hoy la vamos a pasar increíble Sí, hoy sí Pues es la despedida de esta niña Ya se va de regreso a España Después de su viaje por América ¿Qué opinas? ¿Qué pensaste? Que México es muy chido, güey No mames, o sea ¿Prefieres LA? No lo sé A ver, ¿qué te vas a poner? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tienes que grabar? ¡Qué probación! ¡Guau! ¿Qué lindas fotos? Están muy cool Esta niña dice que es como Colón Pero en mujer que vino a conquistar Latinoamérica Pero en mujer, ¿qué más me gusta? ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Vean esto! Hombres de un lado Y mujeres de otro lado Te robaste mi chiste Sí, fue chiste de rayito Pero yo lo subí ¡Ey! ¡Ey! Chiste de rayito Chiste de rayito Todos los créditos a Ryan Síganlo, síganlo Mirad, os voy a enseñar A mi Creo Creo, ¿no? Se dice creo Creo ¡Crew! ¡Crew mexicana! ¡Crew! ¡Woo! ¡Ey! ¡Woo! Quiero mostrarles el parcero con el que me encontré hoy A ver, ¿por qué gusto? Van este duro con el que me encuentro Siempre, siempre es un gusto verte rayito Igualmente, rega Eres de los duros Saca una rola nueva, ¿no? Pronto papi, se viene lo pronto ¿Quieres explicar? En realidad no es cumpleaños de Riggs Es mi cumpleaños ¡Ey! ¡Woo! 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 ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Feliz cumple, Marina! ¡Felicidades! ¡Woo! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ey! ¡Pues! ¡Estoy muy contento porque estoy de fiesta! ¡Pero buen Riggs! ¡Ey! ¡Pero buen Riggs! ¡Hay fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta loca! ¡Ey! ¡Jea! ¡Fiesta! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Señor! ¿Usted cree que esto se va a descontrolar o no? ¡Claro que es mí hoy! ¡Todo lado a la polea hasta la madre! ¡Eso! ¡Buen pronóstico hoy, David! ¡Buen pronóstico! Y yo sé que tal vez Te siga usando así Romano de Luis Picasso Y se siga viendo un cara en la cara A una mientras siga escuchando Mírala Es mi vecina, me cae muy bien Con ella no me acuesto Con todas las demás, sí No, tampoco Esta es mi vecina, la quiero mucho Es mi mejor amiga ¿Tú qué opinas? ¿Al vecino se le arrima o no? No, es al primo Es mi amiga, nada más Solo es muy borracha y está muy loca Y es rusa Pero me cae chido Árame, árame, árame La que quiere fama Pero ¿saben qué? No la voy a etiquetar Que se joda Y no hay sexo en esta relación Laura García en Instagram